Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegaste por días alcanzamos y sí, seguiremos. Si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Y entre unos y otros allá estás tú, somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando diga de frente y al paso, no somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, seguiremos, si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegaste por días alcanzamos y sí, seguiremos. Si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Perdonen que no me aclare en medio de este mar enturbiado, nos hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, seguiremos. Si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegaste por días alcanzamos y sí, seguiremos. Oh, si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura en el pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, seguiremos. Si dicen perdido yo digo buscando, si dicen no llegaste por días alcanzamos y sí, seguiremos. Si dicen caíste yo digo me levanto, si dicen dormidos mejor soñando. Hoy sabemos que lo importante es soñar. Hoy sabemos que lo importante es soñar. Hoy sabemos que lo importante es soñar, estoy... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!